buenas a todos bienvenidos un nuevo vídeo aquí en espacio hoy os quiero hablar de esa silla que tengo aquí atrás que no es otra que la Euromov Viena es una silla que cuya calidad precio la hace muy interesante tiene una serie de mecanismos una serie de calidades que por el precio que tiene hace que sea una de las sillas más vendidas en este 2020 y que muchos de vosotros nos habéis mostrado pues algunas dudas algunas preguntas y por eso tenemos aquí hoy una pequeña review de esta silla un pequeño análisis que esperamos que solvente pues esas dudas de las que hablábamos de todas formas si tenéis cualquier otra duda cualquier comentario cualquier pregunta pues las dejáis aquí en comentarios en este vídeo y nada la responderemos en la mayor brevedad posible así que nada comenzando con el análisis de esta silla esta silla viena tiene un cabezal reclinable vale la podemos ajustar el ángulo de inclinación del cabezal además se puede regular en la altura vale el cabezal está hecho en malla en el mismo material el mismo material que el respaldo vale que también es malla es transpirable esto hace que sobre todo en épocas de verano no vaya a ser una silla que se nos quede pegada la piel y mucho menos y creo que además es bastante confortable no a mí el tejido maya me gusta bastante y en el cabezal junto al al respaldo puede ser una opción muy interesante la que trae está esta silla bien al euromofo siguiendo con el respaldo nos encontramos con un soporte un bar también regulable en altura y profundidad vale y que esto pues nos ayudará dependiendo de sobre todo nuestro tamaño en nuestra posición con respecto a la mesa a tener una posición más ergonómica el hecho de que el respaldo sea en malla va a hacer que de alguna forma notemos un poquito más esa presión de del soporte lumbar y bueno nos va a dar mayor confort a la hora de estar apoyados en el respaldo si pasamos a los brazos en este caso nos encontramos con unos brazos bastante simples unos brazos 1d regulables únicamente en altura vale pero que bueno cumplen es una de esas cosas en las que esta silla quizás para ahorrar costes y para que sea una solución más económica pues bueno no tiene una regulación excesiva con respecto a los brazos pero los tiene con regulación en altura como os digo no son no tienen mullido vale son rígidos y bueno una parte bastante básica en esta silla bueno y continuando con el análisis de esta euromof viena nos encontramos con una parte bastante simple pero por supuesto muy importante en cualquier silla que es nosotra que asiento asiento en este caso está compuesto por una base de contrachapado y un foam una espuma de alta densidad vale para conseguir una muy buena sentada y conseguir una ergonomía completa junto con al respaldo en este caso es una silla que debido a su coste evidentemente yo no recomendaría para un uso intensivo de más de 7 8 horas al día para personas que no sean muy pesadas es decir no quiere decir que no que esta silla no pueda usar no la puedo usar una persona que mira 1 85 y pese 90 kilos sino que la durabilidad de la misma será menor vale pero lo que digo es una silla que por su coste y sus características la recomendaría para personas que al fin y al cabo sean más livianas personas medias de 70-80 kilos estatura media normal vale y que puedan usar esta silla durante largas jornadas de trabajo si seguimos mirando la parte en este caso más importante de la silla vale sería en este caso el mecanismo esta silla de un modo viena una de las partes fundamentales más importantes que tiene es que lleva un mecanismo sincro vale quiere decir esto el mecanismo sincro lo que hace es que cuando tú reclinas el asiento te echas un poquito para atrás el asiento te acompaña un poco y no quedan ángulos rectos tus piernas no quedan ángulos rectos sino que hace esto vale esto que esto que conseguimos con esto que tus piernas no estén digamos que tu burro no se tiene con el asiento de la silla y la circulación de la sangre sea mejor vale esto nos va a permitir estar más cómodos y para y pasar más tiempo en la silla además este mecanismo tiene dos funciones una puedes reclinar el asiento en cuatro posiciones fijas vale te va haciendo cuatro ángulos de inclinación diferentes a los cuales el asiento la va acompañando tú puedes fijar en la silla y el respaldo no se va a mover y además tiene la opción de tener un un respaldo que te acompañe en todo momento tú desbloqueas el sincro desbloqueas el mecanismo y el asiento de acompañar a medida que tú vayas haciendo presión vale además también para que esto sea más o menos de forma personal tiene un sistema de tensión del respaldo en el cual tú de forma anual vas a pensar esta esta ruleta que está debajo del asiento y vas a hacer que este mecanismo que está en el asiento sea más o menos dura vale entonces un poquito estos son los mecanismos que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar una silla esta silla por el precio que tiene sobre todo por el mecanismo sincro es lo que más merece la pena desde mi punto de vista además yo recomendaría esta silla lo consigo para personas que quizás no vayas a usar la silla en plan ocho diez horas al día porque esta elección es para mí desde luego una una muy buena a tener en cuenta vale por el precio que tiene que ronda unos 180 euros vale os dejo aquí en enlace si queréis ver la ficha técnica y ver unas fotos de la silla a ver más cositas insisto creo que es muy interesante vale por terminar ya pues bueno tiene una base de poliamida con cinco radios y cinco ruedas que no son de goma pero sí que están preparadas para que no hagan destrozos en maderas o en parques vale así que bueno una silla bastante simple una silla bastante elegante pero que tiene unos mecanismos que hacen muy interesante por el precio que tiene vale así que nada chicos sin más vamos sacando este análisis por aquí si tenéis cualquier duda como os he dicho al principio del vídeo dejáis un comentario os podéis poner en contacto con nosotros ya sabéis todos los medios que tenéis y nada nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado un saludo